La fiesta del tabernáculo. Zucot es la festividad bíblica de las cabañas celebrada por los judíos. Es una de las tres celebraciones de la peregrinación donde se viajaba a Jerusalén a hacer un sacrificio. Esta festividad conmemora los 40 años que los israelitas vagaron por el desierto viviendo en pequeñas cabañas a las que se conocen como zucas. Las zucas son una construcción sencilla que hacen fuera de las casas, donde se come y se duerme casi a la interperie. Debe tener al menos tres paredes de cualquier material, madera, cuerda, tela, ladrillo, entre otros, que no sean movidos por el viento y cuyo techo se fabrica de materiales naturales que no esté fijo sobre las paredes y a través del cual se pueda ver el cielo. El material preferido suele ser las hojas de palma, pero se puede usar bambú, madera y otro tipo de plantas. La tradición enseña que se toman cuatro especies entre las manos, una rama de sauce, una de mirto, una palmera y un etroj, que es una fruta cítrica que se cosecha durante esta fecha. Se toman estas cuatro especies entre las manos, se proclaman rezos y bendiciones, que incluyen súplicas por las lluvias que bendicen las cosechas, cumpliendo con el mandamiento de regocijarse con ellas frente a Dios. Durante las siete noches que dura Sukkot, se realizan cenas de celebración, recordando cada noche a los siete de los patriarcas más importantes para el pueblo de Israel, a Abraham, la segunda noche a Isaac, la tercera a Jacob, la cuarta a Moisés, la quinta a Aarón, la sexta a José y la última a David. Uno de los libros más estudiados y leídos durante este tiempo es el libro de Eclesiastes, que habla del pasar del tiempo y la alegría en los pequeños detalles, todo un sentimiento que se reafirma compartiendo en familia, viendo al cielo y dependiendo de Dios. ¡Feliz Sukkot!